La Vuelta a la América del Sur de 1978 y el Rally Coda Sur de 1979 impulsaron el nacimiento del Rally de Argentina por el Campeonato Mundial. Los primeros tuvieron como epicentro a Tucumán en 1980 y 1981, año en el que Guy Frekelin junto a Jean Thoth fueron los vencedores con un talbo zumbiano. La séptima fecha del Mundial de Rally de 1981 se llevó a cabo en Argentina entre el 18 y 23 de julio. Se largó desde la sede de Laca en Buenos Aires y en enlace llegó a San Miguel de Tucumán el epicentro de la competencia. Fueron cuatro largas y difíciles etapas recorriendo los caminos tucumanos, pero también transitando por Salta y Catamarca para totalizar casi 1.500 kilómetros de tramos de velocidad. Hubo 103 anotados y entre los pilotos y equipos extranjeros se destacó la presencia de Timo Salonen y Sheik Armeta con los Datsun oficiales, Guy Frekelin con el Talbot y Ari Batanen con el Forescore 1800. A priori, los argentinos con más posibilidades eran Jorge Recalde y Ricardo Zunino porque compitieron con sendos Datsun 160. Finalmente Talbot y Frekelin resultaron los grandes ganadores y Datsun con Salonen los grandes perdedores, porque el finlandés, luego de tomar la punta durante la segunda etapa, tuvo problemas y se retrasó, pero luego recuperó el liderazgo al final de la tercera jornada y cuando en el último día parecía que tenía todo definido a su favor, abandonó faltando dos prime por la rotura del embrague. Así, el binomio compuesto por Guy Frekelin y Jean Thot se quedó con el triunfo a pesar del calvario físico del piloto francés que después de un salto en la segunda etapa sufrió una lesión cervical y completó el recorrido muy dolorido y con un corsé de yeso en el cuello. Che Carmeta con su esposa como navegante, como lo hacía habitualmente, culminó segundo. Y Jorge Recalde, junto a Jorge del Buono, consiguió un excelente tercer lugar muy reconocido por el equipo Datsun. Ernesto Soto alcanzó un resultado sorprendente al finalizar cuarto en la general con un Renault 12 TS Grupo 1 casi estándar, con el cual además ganó su clase. Ricardo Albertengo fue quinto con un Peugeot 504 y detrás suyo arribaron los uruguayos Luis Echegoyen y Federico Hues con los Ford Escort. La carrera fue durísima y por momentos de supervivencia, en épocas donde los tramos de velocidad eran muy extensos, algunos de más de 100 kilómetros. De hecho, solo 26 autos llegaron al final. Entre los abandonos, además de salónen por los problemas de transmisión, se sumaron las salidas del camino de Batanen, que llegó a puntear al inicio, de Zunino y de un joven Gabriel Rayes, quien participó con un Fiat 147. También desertaron Pancho Alcuaz, que venía rapidísimo y muy bien ubicado, y Carlos Garro, ambos por la rotura del motor de su Peugeot. Frekeling logró su único triunfo mundial en este rally y esa temporada fue subcampeón del mundo. Tras el éxito organizativo de la edición de 1980 y de esta disputada en 1981, la fecha de Argentina llegó para quedarse mucho tiempo en el calendario mundial.